Nunca has pensado Que las piedras y los muros no te son ajenos En ese contexto No te son ajenos El único hombre noble que conocí Fue aquel arriero El que nos dio naranjas Cuando yo era bueno Un músico buscando el acorde rebuscado Que nos dio el cielo Para justificar Que no tiene texto Tráele una copa a mi amigo Y por favor que no tenga hielo No me hables tanto Que hoy tengo sueño Y yo sé Que nos une el desamor Y nos separa el amor Y somos amigos Si nos vemos O no nos vemos Hoy Nos une el desamor Y nos separa el amor Y somos amigos Si nos vemos O no nos vemos Solo desconfío De los buenos y honestos Que roban el fuego Estos asegurados Aquellos tan chilenos Con una piscola es buena onda Hasta el idiota que te roba el sueldo Controla tu envidia Controla tu envidia Todos la tenemos Y yo sé Que nos une el desamor Y nos separa el amor Y somos amigos Si nos vemos O no nos vemos Hoy Nos une el desamor Y nos separa el amor Y somos amigos, si nos vemos o no nos vemos Hoy nos une el desame Si nos vemos o no nos vemos hoy Nos llevará el amor Si nos vemos o no nos vemos hoy Hoy nos une el desame Si nos vemos o no nos vemos hoy Hoy nos une el desame Si nos vemos o no nos vemos hoy